Nadie que se me vale, nadie con qué discutir Tengo a nadie con qué intentar sobrevivir Tengo con qué bailar, descalzos por marín Si yo no te tengo a mí, si ya estás cerca de mí Si no me ves y me abrazas, qué sabes vivir Si yo no te tengo a mí, para qué quiero vivir Si yo no te tengo a mí Si yo no te tengo a mí, para qué seguir Para qué escribir canciones, a quién quiero mentir Para qué un par de paradas, te quiero y no lloraré Para qué todas esas lágrimas, que has borrado un papel Si yo no te tengo a mí, si yo no te tengo a mí Si yo no te tengo a mí, si yo no te tengo a mí, si yo no te tengo a mí Si yo no te tengo a mí, si yo no te tengo a mí, si yo no te tengo a mí Si yo no te tengo a mí, 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 si yo no te tengo a mí ¡Gracias!